¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pilas cargadas! ¡Pilas cargadas! Ahora sí Vamos a donde nos quedamos No me acuerdo en que nos quedamos Creo que fue justo llegando de aquí porque Precisamente me quedé sin pila, ¿verdad? ¿Qué tal su semana? Ayer no estuve en Checkpoint Ayer furrito ausente Pero por fin estamos de vuelta ¡Hola Gerard! ¿Cómo andas? ¿Qué rollo pollo? A ver, sigo quemado por el discurso OJC, ¿verdad? Así pasa Así pasa ¡Hurra, Beardy! ¿Qué onda? Gracias por llegar, Gerard Gracias por llegar ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Este, la otra vez ¿Qué llamo Paper Mario? La serie de Mario que empezó porque Adam fue a Chile Esta serie tiene mucha historia Estos juegos en general tienen mucha historia Si me caigo, ¿me dan algo? No Terminé de cerrar tú Ya cenaste ¡Hiii! 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 Ya Ya se armó la, 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 la cenación Mira esas líneas pixeladas Pues es, es un juego que corre a 360p O 320p, no creo cual era No sé de qué tenía que hacer eso Nomás le empecé a golpear cosas y cosas pasan ¡Oh! Ah, bueno, ya lo encontramos Sí, o sea, es un juego que está a 360p El, el Wii U lo está recalando a 7, recalando a 720p O es 380, no es 480, 360, 720 No, miren, así está la cosa, Cachi Mira, pon atención El juego corre a 360p Ah, no, 360i, ni siquiera p Ah, ya, 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 ya te entendí, mira No, ni siquiera yo me estoy entendiendo A ver, el juego corre a 480i El Wii U lo está recalando a 1080p Pero pues para hacer la conversión de i a p Pues las cosas se ponen feitas Y aparte, 1080p No es, o sea, 480 No es múltiplo, no se puede multiplicar exactamente Para llegar a 1080p Por lo que, por eso tenemos Como que barritas negras por este lado Mira, aquí hay una barrita negra en el stream ¿Aquí dónde está el furrito? Aquí Ya ves que el furrito sobrepasa un borde negro Pues ese bordecito negro es porque Pues está rescalando como a mil Este, 480 960 Está rescándose como a 900 cigarras Ya lo podrías tirar, pero se vería feíto Y Q3, sí Mario 8K Bueno, vamos a depositar Fue lo que pasó con Mario 64, sí Sí, porque creo que el 64 corre a 240 No sé Urro 8K De hecho, yo quiero conseguirme una O sea, mejorar mi computadora y la capturadora Para streamear a 1080, así que muera mi O mínimo a 60 cuadros Entonces, como un juego de switch Oh, que la Yay Lord de, en fin Habemos Lord Pezón Ah, sí, este men se llama Pezón Yo todavía no hago la cenación A ver, ¿qué fue lo que ¿Qué fue el producto principal de su cenación? Va a quitar para la capturadora Puede ser No, 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 déjenme les cuento Y me pagaron, chat Furrito En nómina Es bien pesada Ya se te están cambiando las neuronas con los números No, es que Eh Hoy fue Furrito Pagado Con nómina de 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 Planta Así que Furrito Adinerado Aunque pues todavía no puedo usar nada Porque pues ya saben Deudas Furro suerte Sí Furro nominado Ah, las nominaciones de los Game Awards ¿Eso fue hoy? A ver Vas tú Hoy se come Hoy se come Hoy comí rico Ahorita les cuento Tras el enfrentamiento con Francis Beastie y el grupo de Mario hicieron piña If you like piña colada Tras la cuarta puerta se toparían con un nuevo y fascinante mundo Lo que allí les aguardaba no era comparable con ninguna otra cosa Si querían el corazón puro iban a tener que superar un reto muy complicado De aquí ya no me acuerdo Capítulo 5 ¿Qué? Ah, 4 Capítulo 4 1 Es el Espacio exterior Furro pudiente Furro salvando en el fuego del cerro No me interesan los Game Awards Yo quiero real shit Ahí es Furro Powerpoint Awards Y Se van a poner bien padre Ya estoy empezando a editarla ¿Cómo se va a poner? Hasta suave Ya no iba a aguantar más lo de la Mongo Oh, ¿qué? Oh, estoy en el espacio ¿Cuántas estrellas? Me da en la nariz Que esto es el espacio exterior Y Mario va a morirse Mario, ¿te pasa algo? Ah, sí, ya Nos falta aire Es por eso, ¿no? Debería explotarle la cabeza Oh cielos, ¿qué puedo hacer? En fin Vamos a ver A ver, espera No, bueno Pero entonces ¡No! ¿Sonido raro? Viste que Animal Crossing Es fuerte candidato Sí Animal Crossing va para juego del año Y no me esperaba eso Eh, despierta por favor Furrito para Smash Estaría 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 suave Estás bien, ¿verdad? Oh cielos Menos mal No sé cómo pude Pude sacarte de allí Simplemente ocurrió Así no duraremos mucho Ahí afuera Quizá deberíamos pedir consejo Al melón Al melón Olvida la cabeza Piensa la relación producida Por exposición al sol También Bueno, depende Qué tan lejos Estás del sol Si estás muy, muy lejos Del sol Pues no hay radiación solar Crash en Smash Anunciar en los Game Awards De hecho Yo sí siento que en el En los Game Awards Van anunciar El ¿Qué sería este? El tercer personaje ya Del pase 2 Y morir No, dude ¿Por qué tenías que abrir Esa vieja herida? Among Us para Mejor juego móvil Pero Among Us no salió este año ¿Cómo va a ser nominado? Necesito que salga Eh, Plumber Boy Master Chman Your world's nightmare Has arrived Oh, qué rápidos Ya Encontraron El siguiente corazón puro Querían de mí Cuando dije Que en el casino Va a ser nominado A Gotis Y el juego ganó Muchísimo popular Por meses Oh, sí Y veo por qué Podría ganar No es mi Animal Crossing Favorito Pero pues el mérito Que O sea Creo que vendió Más que todos Los otros juegos Juntos Animal Crossing Tiene como 23 millones De unidades Y Lo demás Pone que son 5 juegos Así que tendrían que vender Este 4 millones cada uno En promedio Para Llegar Para todavía Quedarse un poco abajo O sea Animal Crossing Es un fenómeno En 3 millones se inventas Este año nada más Y ni siquiera va Un año Van 8 meses Desde que salió Pasado mañana Serían 8 meses De Animal Crossing La actualización Está suave A ver Voy a seguir aquí No Merlón Esa puerta Nos ha llevado directos Al espacio exterior El espacio Supongo que eso Habrá sido Una sorpresa Sí No había aire Y claro Así es imposible Respirar ¿Qué hacemos? Si tuvieran Un casco espacial No les pasaría Nada Supongo ¿Y tienes uno? Por supuesto Que no Tengo Ninguno Hola Hola Cachi ¿Cómo andas? Buenas 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 Pero también Serviría Oh 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 Miren Esa clase de comunidad Tenemos aquí Gracias 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 Pero también Serviría algo Parecido A un casco espacial Y casualmente Yo Tampoco Tiene uno Ninguno ¿Verdad? Oh Mierda Digo Caracoles Shusha Wea ¿Y Ahora Qué? Oh Shusha Shusha Mil Shushas Y se limpiezan Las estanterías El otro día Y sí Tenía algo Perfecto Pero necesitaba espacio Y se lo dio a alguien ¿A quién? Oh A un chico Me parece Parecido mejor Que reciclarlo El mago chileno Deben encontrar A ese chico Y explicarle La situación Recupérenlo Blu 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 A ver maguito Eh Si El mago se hizo chileno En la mitad de esa conversión No sé por qué Eh 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 Si Los Game Awards Oh vaya Pues los nominados Animal Crossing Este La gente está diciendo Ah nominaron Animal Crossing Porque siempre nominan Nintendo Y yo pues Más bien O sea 23 millones No los hace cualquiera De la noche a la mañana Y si nos vamos por números De ventas Creo que es el juego Que más ha vendido Este año Como tal Bueno Que más ha vendido Como tal En una entrega Que salió Este año Porque vaya Call of Duty Vende millones y millones A la imbécil No por quitarle el mérito A Call of Duty De hecho Warframe Me está alegrando Que le está yendo también Ya era un cambio Lo que necesitaba Doom The Last of Us 2 Heides está genial Doom Eternal Ay Soy un imbécil Doom Este Chance Pueda que Pues le doy el mérito No fue mi juego favorito Este año Me gustó muchísimo Pero no es mi juego favorito No podría decir al menos Porque todavía Como que le tengo más magia A descubrimiento A Doom 2016 Me gustó un poquito Más que Eternal Pero igual Sigue siendo excelente juego The Last of Us 2 Eh Pues Que gane el mejor Supongo Y Heides O Hades Pues No lo he jugado Ni siquiera sé de qué trata Conozco el juego Por el arte Pero No sé de qué trata Doom Ori FanFan17 Pero qué chido Que Hades Pues Vamos a decir Heides De ahora en adelante Este Le haya ido bien Honestamente Es parecido a Diablo Oh ya ¿Será el legendario Mago de Taco Con Chile Ahora sí está nominado O no para juego del año Pero sí tiene varias nominaciones Creo que mejor dirección de arte ¿Y qué más será? ¿Se lo hagan? Alexander ¡Qué rollo pollo! Es una mamá Que me quieren ir Sin lugar de Ori No es tan bueno Diferentes gustos O sea Porque por ejemplo Si hablamos de Gotis Este O sea Pues son gustos Claro Más bien es el impacto Que tuvo Lo que queríamos estar viendo Porque Por ejemplo En el caso de Espérate Estoy viendo que aquí Hay como que secretos Ori está en arte y música Ah ok No Ok Porque en dirección de arte También está Final Fantasy VII Creo Arte sí podría estar Muy bonito Sí Yo se lo daría en arte A Ori Honestamente ¡Gabo! Oli ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Ya tengo que jugar los Ori? Aquí no es Bien, bien ¡Yay! Todo bien Habemos furrito apagada Así que sí Falla mucho en sus fondos De Play 2 No he jugado a ninguno De los Gotis Nomás he jugado Animal Crossing Y Doom Eternal Así que Ando un poquito fuera ¿Cómo se que se le daría Al furro por su risa? Ay sí ¿Eso qué? No me van a salir Con el screenshot Otra vez Seguro que ganan Las Ofos y Seasun Hasta cierto punto Me gustaría Ver el Mordarder Si ganara Animal Crossing Pues imagínate el Merequetengue Que se armaría Si ganara Animal Crossing Ante O sea Perdiera The Last of Us 2 Ante Animal Crossing Hombre No nos No nos No nos Acabaríamos No veríamos El final de eso Por muchos siglos Sería muy gracioso Ah sí No De hecho Sería demasiado Gracioso Yo O sea Bueno No No quiero Descreditar juegos Porque pues Todos los juegos Son Es el esfuerzo De Semanas Años Quizás De producción Y todo eso Y voy a sonar Posiblemente muy cínico Y posiblemente Porque no me gusta esa clase de juegos Pero siento que The Last of Us 2 Fue relevante por sus críticas y no por lo que logró Porque como tal, ¿qué logró? O sea, sí, ese más es The Last of Us Y eso está muy bien, está más que perfecto Pero, ¿qué eran las pláticas? La historia está bien fea Los personajes están bien feos La historia no tiene sentido El crunch, que pone eso Ya está pasando cada día y la gente va a encontrar la manera de justificar Empleados sobretrabajados Nomás con tal de recibir su producto Pero Lo que quiero saber realmente es ¿Qué logró The Last of Us 2? En términos de O sea, vaya, logros ¿En términos de logros? ¿Qué hizo The Last of Us 2? Porque ese mensaje se está mandando Cada 15 minutos, lo puse cada 45 Por cierto, chat, estoy perdido así que estoy buscando Nada más, ¿qué tengo que hacer? Ah, que hay un elevador para abajo No lo gana The Last of Us porque está en tres categorías Que en teoría las tiene que ganar con la mano atrás Sí, vi todas las teorías y... Las teorías, las... ¿Cómo se llaman? Todas las nominaciones y todo Pero pues la que me importa realmente es dirección de arte, música y... Y juego del año ¿Concuerdo contigo? Sí, o sea, es que... Animal Crossing, ¿qué? O sea, vamos a ver A repasar los logros Me voy a quitar mis... Mis lentes Mis furrolentes de fanboy Hizo Animal Crossing cuando salió el 20 de marzo del 2020 Se convirtió automáticamente en el juego que más rápido ha vendido en el Nintendo Switch Esa es una Hasta la fecha A comparación de Mario Kart que lleva tres años Sí, tres años Tres años y medio en el mercado Animal Crossing Lleva 23 millones Creo que Mario Kart está como en 26 millones Así que son tres millones Igual, tres millones es un buen de... De... Copias O sea, millones no cualquiera las hace Saludos, soy Flynn Ah, no ¿A qué le puedo dar a mi compi? Saludos, soy Flynn Vendedor ambulante Por cuenta propia y por riesgo Vendo cualquier cosa A cualquiera Mucho Menudo Ahora Es mi eslogan Está registrado Vendo de tapado porque soy Taimao Eso pone en mi tarjeta Bueno, mira y compra Me locotó una hoja rocopunt Un cromo con la imagen de un personaje Ah, preste Desde ser coleccionista Lo digo en serio Pero es profesional Es un cromo rocopunt Un original sobrevivió Y estoy de apresar 60 monedas Trato de hecho así mal Tú presta la tarjeta Va Vaya, te llevas una ganga Lo vas a disfrutar mucho Te encantará Bueno, digo Voy a dejar esa voz Porque me doy la garganta Hoy sí Hoy sí estoy hablando todo el día Aquí no hay nada abajo No hay nada Algo se hizo popular Por el mame con Doom Si no fuera por eso Seguiría siendo en hecho Se te hace Porque Animal Crossing O sea, claro que sí Pero no O sea, el mame entre Doom Y Animal Crossing Claro que impulsó las ventas Uno del otro Tanto Animal Crossing De Doom Como Doom De Animal Crossing Pero realmente le debemos Las 23 millones De unidades A A Doom Interfred Ah, un cromo ¿Qué es esto? Me empecé a falar Y me está gustando Yo no lo he jugado Debería de Se veía divertido el gameplay ¡Qué cosa más rica! Un vaso de leche calientita Es buena hasta para el espíritu El espíritu Pasa, pasa y relájate Te doy la bienvenida A la brevadero Es el dueño Me llamo Lolo ¿Aburto? Aquí oigo muchas cosas Incluso cosas que no me interesan Para nada Pero pueden ser interesantes Para según quién Incluso para ti Y te puedo hacer dibujitos De monos de Nintendo Bien bonitos Así que si algún día Quieres hablar Ya sabes dónde encontrarme A cambio Algunas monedas Te contaré historietas interesantes Veo que Hades Sale en varias nomeaciones Se ve interesante Lo mejor que le pudo pasar Animal Crossing Fue retrasarse para el 2020 La neta sí O sea hasta parece a propósito Porque aquí en México La pandemia Sí la En México al menos La pandemia ¿Por qué no puedo hablar hoy? Empezó oficialmente El 20 de marzo Que es la fecha de lanzamiento Tanto Doom Eternal Como de Animal Crossing Pero mira Si se hubieran ayudado Mutuamente Animal Crossing Y Doom Eternal Pues Doom Eternal También estarían 20 millones Y millones de copias ¿No? La gente está buscando Algo en que mantenerse ocupado Y no miren O sea Animal Crossing New Leaf También vendió millones de copias O sea no es como que era de nicho Desde New Leaf Animal Crossing Ya era Super Minion Ya era una de las grandes de Nintendo Por eso le empezaron a poner Que Isabel en Smash Empezaron a sacar spin-offs Porque New Leaf vendió un buen Creo que solo está en PC Ok No está en Switch Creo que Hades está en Switch No miren si Porque un público Que no se metiera a jugar Lo hizo por el mami De jugar a ambos Además de la pandemia Ah no Yo digo que le afectó A la pandemia Porque por ejemplo Mira O sea no por nada New Leaf Lo relanzaron 4 veces En el 3DS Mira 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 New Leaf Sales Animal Crossing New Leaf Vendió 12 millones de unidades En el 3DS Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es el sexto La sexta unidad Más El sexto juego Más vendido del 3DS Justo detrás de Mario Kart Como siempre Y 3 Pokémon Y New Super Mario Bros Así que Que digas que muy de nicho Pues 12 millones No se escucha mucho de nicho Los eventos de Animal Crossing Durante todo el año Lo han mantenido Relántico Mucho contenido Animal Crossing Desde siempre Ha tenido eventos Todo el año Es un juego Infinito No más que ahora Se nota más Porque lo están sacando Por actualización O sea No viene todo en el juego Lo de relanzar juegos No es algo que me sorprenda En cualquier juego de Nintendo Para ser sincero Pues es que lo relanzaban Porque primero O sea Tiene 4 lanzamientos El japonés de 2012 El americano de 2013 Tiene uno Donde le agregaron Funcionalidad a Amiibo Que es Welcome a Amiibo Y luego lo relanzaron Generalmente Como Nintendo Select Y pues La neta La neta 13 millones de unidades No es nicho Son demasiadas Unidades Porque si 13 millones de unidades Fuera nicho The Last of Us Es nicho ¿No? El 2 Doom Eternal Es nicho Pues comparar con el número Con su idea Es como que los juegos de Play Que solo venden 5 a 7 millones ¿Cuánto vendió The Last of Us 2? ¿A poco se vendió 13 millones? No hubiera pasado Si salía a finales Del 2019 Posiblemente no hubiera salido Con el mismo Con la misma fuerza Que tiene ahorita Porque si O sea Eso si es Eso es neta O sea Animal Crossing Lo ayudó bastante La pandemia Eso es cierto Completamente de acuerdo Pues yo fue lo primero Que jugué cuando empezó La pandemia Y me quedé sin trabajo Pero a la vez ¿Cuántas compañías No estamos viendo Que están de que Haciendo sus islas temáticas Por ejemplo La de KFC Que habían Jugadores De De deportes Que estaban jugando Animal Crossing Habían Este Actores Que están de que Vean mi isla O subiendo videos De que aquí jugando Animal Crossing O sea Si 5 millones hace unos meses Pues si Te gasté sin trabajo Y conseguiste trabajo En Animal Crossing Si Los juegos de Nintendo Siempre van a vender Cantidades similares A las que vende Su consola Porque su público Compra esa consola Para jugar sus juegos Si Pero por ejemplo Si hablamos De esa manera En todo caso Pikmin Si sería un juego De nicho Porque ese No vendió Ni un millón De copias Creo No En el Wii U Creo que Si De haber vendido Eso No Pikmin No vendió Ni Al menos No vendió Más de 2 millones Pero por ejemplo Pues Super Smash Vendió 5 millones En el Wii U Bueno Es que también Wii U 13 millones De consolas 8 millones De Mario Kart 8 Pues si Mario Kart 8 No es de nicho Creo que no es buena manera Considerar un juego de nicho Por número de ventas Porque Terraria También tiene como 100 millones De unidades 80 millones De copias Y creo que si Es de nicho ¿No? Aprovechan la relevancia Del juego Más que nada Ah claro Si 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 Estoy de acuerdo Ah me sorprende Que me hayas encontrado Me llamo Bernd Si eso Soy el rey De las tuberías ¿Nunca has pensado En el tiempo De que se pierde Yendo por la superficie? Yo también Por eso me dedico A construir tuberías Para los desplazamientos Estoy inspección Para atender una tubería Hasta el pie De la torre De Villacara ¿Qué te parece? Tú pagas la mano de obra Y los materiales ¿Sí? Sería estupendo Una tubería directa Hasta la base De la torre Te veo yo muy rumboso ¿Qué tal sin monedas? Simón Imagina si Animal Crossing Fuera multiplataforma Pues si le ayudó Bastante la versión De móvil La versión de móvil De Animal Crossing De hecho creo que es El tercer juego De Nintendo Que más recaude Justo atrás De Fire Emblem Heroes Y ¿Cómo se me hace otro? Dragalia Lost Yo Gabo Muy bien Sí, voy a empezar No vengas a estorbar Yo voy por la quinta parte De los streams De Mario Sunshine Oh vaya Yo voy a tener Que empezar A recopilar todo Este tubería Está abierto Todos los días del año Úsalo mucho ¿Sí? La vida es muy corta Así que es mejor Tomar el camino más corto ¿Sí? Bueno Uno que se va Creo que sé exactamente Dónde me lleva esto Sneak Peek A ver Tú rólalo Nadie se gasta Lo que cuesta Un juego de Nintendo Nomás por el mame Ah, no No, nadie va a comprar Origami King Gotty No sé si sea mi No sé si sea mi Gotty Pero es el juego Que más Cariño le tengo Este año O sea, que más me siento Apegado a Me gusta mucho ese juego Yo 64 Oh, no 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 diría que es Gotty Pero al menos Si es uno de mis juegos Sobretos del año Con 41 minutos Ah, ya Parte 5 Es la del Pachinko ¿Verdad? Dices que hay un agujero En el cielo ¿Y a mí qué más me da? Ah, oh no El plazo se acaba Dentro de 30 minutos Fue la parte de Pachinko Ah, ya Sí, o sea Todo esto del Gotty Pues sí, o sea, claro Pero Sí, o sea, claro Juego de Pandemia Es muy bien Para mí no es mi Animal Crossing Favorito Muy lejos de mi Tampoco es mi Gotty Personal no es mi Gotty Pero Es Innegable lo que Sucedió O sea El éxito de Animal Crossing A pesar de las circunstancias Que se dieron Sigue siendo un éxito Que Ningún otro juego Puede replicar de esa manera Porque no solo estás comprando La consola O sea, no solo estás comprando El juego Tienes que tener una consola Dedicada a ese juego Y tienes un momento Eso que Es que quiero contarte Una cosita Mi novio es estupenda El mejor de todos los mundos Siempre me regala cosas Pero lo veo poco Porque tiene mucho trabajo Lo echo mucho de menos Pero me río y canto Y me divierto Aunque no lo vea Cuando mi novio Me coge la manita La la Me pongo toda tontita Qué bueno que Era Decía la manita Y aparte gente Que tiene más de mil dólares En el juego Hay gente que tiene La consola Nomás por Animal Crossing Y eso pasó en un New Leaf Incluso O sea La historia de la viejita Que le tenía como Miles de horas A su Animal Crossing New Leaf Y no jugaba otra cosa Más que Animal Crossing New Leaf Ahorita abuelita ¿Qué tengo que hacer Para vivir tantos años Como tú? Pues muy fácil cariño El secreto está En una dieta Rica y variada Genial Me gustan Las chuches De todos los tipos O sea creo que No es rica ni variada ¿Y tú qué haces? Mi factor superior detecta O la reservibot Así que te gustan Las maquinitas ¿Eh? También fui así En otra vida Siempre buscando Más y más emociones Me acabé cansando De esa vida Pero no quiero aburrirte Si algún día te apetece Ven a verme Lo haremos Pero ¿Qué quieres? Ah es después De cada capítulo Supongo Cambié mi opinión Creo que lo va a ganar Animal Crossing Animal Cruzado Yo estoy entre Ghost of Tsushima Y Animal Crossing ¿Cómo eres a Flynn? El vendedor Una cosa increíble Si es todo un personaje Suele andar por el subsuelo Y si quieres comprar Tendrás que buscarlo Vale la pena ¿Qué es eso? Oh no Ay ay Estoy cerca de la fecha de entrega Y ya estoy bloqueado A veces me viene la inspiración Pero igual que viene Se va Esto es un misterio Y también es un problema Ocho bloques Uno de cada color ¿Eh? Yo últimamente Yo no he jugado Animal Crossing No yo tampoco Yo lo tengo súper abandonado Lo juega mi novia por mí Repollo Repollo Pues es una parte De nicho del juego Es como la banda Nada más compra Las consolas de Nintendo Pero Animal Crossing No es de nicho A menos yo no creo Que sea de nicho O sea Ya es un juego Mainstream Ya es O sea Alcanza los números Que Mario Incluso supera Los números de Zelda ¿Qué pixel tienes? El más nuevo Es el del pisotón Y El de El que me hace Flotar La basecita Lo que ando buscando Es un Es como un Casco Es que Por todos lados Si no ve Nadie Con un casco Hijo de nicho Es el Hyrule Warriors Ese sí Te lo tomo Como nicho Y al final Gana Hades No me molestaría Que gane un indie La neta Espérate ¿Qué? ¿Eh? ¿Que se me lo me dio Algo parecido a un casco? Oye ¿Esta pecera? Sí Tenía a Capitán Gloob En una taza Pero se hizo muy grande Por eso me puse muy contento Cuando conseguí esta pecera Pero ahora el Capitán Se me hace muy grande Y la pecera es muy pequeña Ah, ya sé Igual puedes encontrar Un sitio chulo Para el Capitán Gloob El Capitán se merece La libertad Y entonces Se los queda Se queda en la pecera ¿Vale? No me podrá estar bien Quiero que estés cerca Siempre Tienen que ayudarme Presta Creo que sé exactamente ¿O no? ¿Quién había un tubo azul Que me llevaba A la base de la torre? Ah, era bajito Los simuladores de vida Pues sí son de nicho ¿Se te hace? O sea, por ejemplo Sí Los Sims ¿Es de nicho? ¿Es un juego clásico? Pues es un juego clásico De PC No creo que sea de nicho Al menos yo no veo A Sims como de nicho Eso no era una bomba Ah, sí La que traigo es una bomba Pero también tengo Esto Es que depende Cómo lo veas Porque por ejemplo Alguien que juega Nomás shooters Va a ver un No sé Un Series Skyline Un Un Sim City Como juegos de nicho Pero pues Es que es un público diferente A todo esto Que es un juego de nicho Como tal O sea, ya vimos Que no es por número De ventas No es por popularidad Un buen lugar ¿Quieres soltar al capitán? ¿Quieres soltar al peskishi? Te ha sido sorprendido Que a mangos esté nominado Ese juego no es de este año Ese juego no es de este año Ya puedo usar la pecera Oye A ver acá Hay gente que solo juega de videojuegos El FIFA Pero no significa que sea nicho Sí, o sea Porque por ejemplo A ver tú, Kachi Honesto Full honesto Para ti Fire Emblem Es un juego de nicho O sea Para Para tener Vaya La misma perspectiva Es que también depende De la gente Que te rodeas O sea Yo no veo a gente Cercana a mí Jugando FIFA Lo acaban de mencionar De hecho Yo un juego de nicho Lo considero una gema oculta Que poca gente Comerce con Mikaruga Para mi Kashi Para el otro Kashi Para Kashi 12 De nicho Hecho y derecho Ok, es de nicho Pero Three Houses Ha vendido millones y millones De copias Awakening también Y Fire Emblem Heroes También es un juego Que ha vendido muchas copias Ahora sí Capítulo El viejito Y que salió para tres Entra Oh Ahora sí Vamos al espacio Sin morir Yeah ¿Quieres usar el casco? Sí No quiero morir Yeah ¿Estás jugando de Karuga? No No sé qué es eso Chancey si veo la portada Lo ubico Pero no sé qué es ¿Y ahora qué tal? ¿Ya puedes respirar? Oh yeah Venga Sigamos El corazón puro Tiene que estar en algún ricón Había una forma de sacar Un game over ahí ¿En serio? Oh vaya Chale Si ya confundí a Cero Ahora confundo a Kachi Oh vaya Es un bullet hell de naves Ok Va 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 Pero no he grabado Y si me hacían game over Y me mandaban a la pantalla inicial Iba a tener que hacer todo esto de nuevo Ya llevo 40 minutos Y no he hecho progreso Hoy más fácil moverme así Me acuerdo que este Como tal Este nivel No me S o ese ¿Eh? ¿Eh? Oh ¿Eh? ¿Por qué esto está escondido aquí? De momento que un sector público se aleja por su dificultad Los Souls o su nuevo juego Es un juego de nicho porque no es un juego para todo el mundo El FIFA lo juega a millones de personas y es una vaina casual Entonces Doom es de nicho Bueno, es que depende mucho del género del que te rodees, la neta ¿Esto es una nave espacial? Sí que parece Un aliencito, dude ¡Qué sueño! Aquí están, tenemos un problema Buenos días, Boquerón ¿Y tú quién eres? ¿No serás un marciano? Eh, precisamente Estamos buscando el corazón puro, Boquerón Es una grata sorpresa ¿Cómo sabes lo del corazón puro y todo lo demás? ¿Es un compinche del conde cenizo? Venga, confiesa No tengas miedo Puedes llamarme Calamarx Estamos en el mismo bando, Boquerón Si quieres conseguir el corazón puro Tendremos que arrimar el hombro ¿De qué estás hablando? Anda, explícate mejor Hasta aquí puedo leer Debes confiar en Calamarx Soy tu salvación, Boquerón ¿Qué lo crees ni tú? ¡Ay, es un motín! ¿Eh? Aquí el que manda soy yo Tú acabas de llegar No lo olvides Solo puedo decir Sí, señor O entendido ¿Entendido, Boquerón? Entendido Yo no te pido la luna La, la, la Parece que nos vamos entendiendo, Boquerón Eh, no tienes el luminito Que se tenga lavar el cerebro ¿Estás de acuerdo? ¡Oye! Si tú lo dices Así me gusta Ahora que ir preparándose Presta mucha atención Vamos a buscar el corazón puro A través de espirales estelares Un invento mío Pero para viajar a través de estas espirales Necesitamos mucha energía, Boquerón Tienes mucha energía, ¿verdad? Puede ser La tienes que dar a Calamax Pulsado para darle a Calamax Tu energía Mantén pulsado hasta que creas Que has acumulado suficiente Y después suéltalo ¿Eh? Mantén pulsado hasta que sientas la energía Y después suéltalo ¡Eureka! ¿Oh? Llamamos ¡Despegamos! Ah, ya me acordé Este capítulo es un laderinto, ¿verdad? Muy bien, chérense Lo que entra a Souls o Bloodborne No sé qué Pero a quien se le puede bajar la dificultad Que es lo importante Ese juego es su identidad Y esos los juegos están Nicho de raza Que se atreven Y le gustan estos juegos Bueno, ok Aquí estamos poniendo Un nuevo requisito Para un juego De nicho o casual Que vendría siendo la dificultad Animal Crossing No es un juego difícil Por otro lado De los juegos nominados Doom sí lo es Ghost of Tsushima sí lo es Final Fantasy No creo que sea casual Realmente ¿Cuál era el otro? Eso no los hace de nicho Porque también, por ejemplo Hasta cierto punto A ver ¿Nir Automata? ¿Será de nicho? ¿Bayonetta? Ahorita ya casi Sin nada Es de nicho O sea Es que tampoco Nicho no significa Popularidad Que quien sabe Ya El mundo de los viejos Está muy raro ¿Cómo dices Boquerón? Boquerón Si no hemos hecho Ni la mitad del camino Amigas ¿Qué es esta energía Que tienes? Vaya cosmonauta De Chichinabo Calamrax se equivocó Al creer que tenías más Los cosmonautas De pacotilla Como tú mereces En medios de transporte Que otras Tienes por delante Un largo camino Hasta llegar al corazón puro Eres el espasionado Usados para disparar A tus enemigos Con mi láser de tinta Boquerón Pero dispara Ya verás ¿En qué momento Este juego Se convirtió De Un shooter Un side-scroller shooter ¿Puedo ir así? También puedo Jesus Pero ¿Qué estás considerando? ¿El juego como tal O el género? Porque Mario Rabbids Pues ponle que es Si lo consideramos De nicho Pues también los XCOM ¿No? Ahí veo una tarjetita Atrás de acá Y otra vez Más o menos Si mucha razón No le gusta Por ser matcha Como abajo El género O sea Más bien los juegos No son nichos Son el género Más de la mano Claro Es que yo creo Que depende Enteramente De nuevo De la gente Que te rodeas Pues Si tienes Una Si estás en un grupo De gente Que juega Puros Metribinia Para ti Los Metribinia No son de nicho Por ejemplo Un juego Que podríamos decirle Que si es de nicho Sería Chante ¿No? Es que ya lo dijimos Tanto Que ya hasta perdí Concepto De la palabra Nicho Y el ejemplo Más caro Nicho Que hay conocidos Blade Runner Si es que Es una película Y ya estamos Hablando de videojuegos Si, si, si Una película Con su tiempo Lo fue De la chida Y después Agarró un fandom Que se adentró En el horror De esa película Y la haría Naciendo sus turnos De la tesis Puedes decir Si, si, si 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 Un sleeper Hit Es que No sé Ah Ah Changos Tengo que irme a dormir Para despertar Así que Ya no quiero despertar Con sueños Adiós Furo Y adiós Chad Recuerden Que hagan Que GTA Goti De los Goti O la Toxicidad Te quemará Uh Tarjeta Ah Entonces Si agarré La tarjeta Que Estaba Allá Atrás Creo que No era Aquí Chat Que suena Ah Si La agarraste Ah Ok Ay No Lo Vi Pero Así Va a ser Lo suficiente Para meter Viva A esa Película Y después Sacar Una Una Que Aunque La Ferra Al Teniente Viene Muchos No Les Gusto Está Muy Raro Está Muy Raro Aunque Si Todos Los Juegos Se Lo Merecen Claro Que Todos Los Juegos Que Están Nominados Se Lo Merecen De De hecho Yo No veía Animal Crosing Nominado Pero Viéndolo De una Manera Más Así Hay gente Que nunca Ha jugado Animal Crossing Que le Entró Hay gente Que se Compró La Consola Nomás Para ese Juego O sea Logró Lo que Pokémon Al menos Con el Switch No pudo Pero Pero Yo digo Que Vamos A Empezar A ver Los Resultados Cuando Acabe El Año De Animal Crossing Yo Digo Que Animal Crossing Si Tiene Todo El Poder Para Rebasar Mario Cartagio Si Yo No estoy Muy De Acuerdo Que Digamos Y Eso Lo Discutimos Incluso Blinker Estaba Aquí Cuando Acabé Origami King Y Dije Que Es Uno De Mis Juego Favoritos del Año Quizá Juego Del Año Pero Como Tal No Es Mi Juego Del Año Y Hasta Linker Dijo Algo Así Como Que Es Que Son Géneros Muy Frentes Cómo Puedes Comparar O sea O No Se Si Lo Dijo Adela Mera Neta No Estoy Seguro Consideras Que Magos Tiene Merecido Una Nominación Yo Que ¿Qué La Sagittura Era Y Por Qué Resultaba Tan Peculiar Hablaba En Tercera Persona Y Llamaba Boquerón A Todo El Mundo Pero El Grupo Se Conformaba Con Que Supieran Llegar Hasta El Corazón Puro Todo Parecía Tranquilo Cuando De repente Se Toparon Con Alba El Minúsculo Planeta Capítulo 4 2 Una Emergencia De Papel Este Planeta Es Como Muy Pequeño ¿No? ¿A dónde Nos Llevas? En Algún Lugar De Este Planeta Tiene Que Haber Una Entrada Al Desbido Espacial Es Un Atajo Al Corazón Puro Claro Faltaría Más ¿Y Dónde Estés Entradas Si Eres Tan Amable Boquerón Boquerón Esto Te Va A Ser Mucha Gracia A Ver A Calamarx Se Le Ha Olvidado Completamente Chucha Boquerón No me Hacía Calamarx Que Todo Está Bajo Control Seguro Que Tiene Que Haber Pistas Por Aquí En Alguna Parte Menudo Fantoche ¿Qué Pasa Te Has Acordado De Algo Que Memeo Voy A Reventar ¿Qué Memeo? Voy A Reventar No Aguanto No Aguanto Vamos Vamos A Tener Que Buscar Esas pistas Nosotros Solos Oye La Povería Es lo Que Ganen Esa Vaina Se Te Hace Porque Yo Digo Que En Ese Caso Pues En Los Gotis Debería Haber Ganado Mario Y No Se Quiero Orinar Si 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 Se Que Es Pero Pues Se Hace Raro Por Por ejemplo En En El Stream Pasado Dijeron La Palabra Culo ¿Quién se llevó El goti? Overwatch De nuevo El impacto Senta y te espero A la mujer Que yo quiero Amore 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 ¿Quieres dejar De cantar Y darte Vida? Que tengo Una emergencia Hace Cien años Vine aquí Y ahora No puedo Salir Que no hay Papel Cien años Aquí ¿Y para Qué? Necesito Papel Solo un poquito Me desespero Ahora mi copa Se va a Ser Y encima Pero lo raro Es que no tiene Un punto medio Se lo ama No lo detesto Esa es la nominación Que más me saca De onda Y es lo que Está diciendo Al principio Del stream De que De las Toffos 2 Siento que fue Relevante Por lo controversial En muchos aspectos O sea ¿Qué logró El juego? Aparte Es una secuela De las Toffos 2 Digo De las Toffos ¿Qué logró? De nuevo No tengo nada En contra del juego Pero O sea ¿Qué hizo? Aparte De que La gente Lo criticara Por cualquier cosa Porque De nuevo O sea La gente O lo amaba O se quejaba Todo se inflaba Por llevar El nombre De Zelda Nada más Por eso Porque no Tiene Zelda Desde el Wii Por eso Tengo pura Popularidad Pero Ok Sí Pero Odis Y Mario O sea Zelda Nunca Tiene la misma Popularidad Que Mario Jamás En la vida Eso te lo aseguro De siempre Bro The Wild Vendió bien Porque está En una consola Recientemente nueva Después de lo horrible Que fue el guillo Así que También es Otro factor Para Bro The Wild ¿Qué es eso? Ok Claro Hay algo Uh Uh Presta 50 Y Oh Oh vaya Tengo que tirar Algo Eh Caparazón Jugo negro Salsa de calamar Restablece 3 Y cura el veneno Bye Mira pues Gane quien gane Solo he jugado Los ojos De los que son Animal Crossing Y Doom Eternal Creo que si hacía Algo con un pixel No que te dan Ah ok O sea ¿Voy usar un pixel Como papel de baño ¿O qué? Pero bueno O sea De nuevo Los Game Awards O sea Vaya El primer Game Award Creo que fue Dragon Age Inquisition O sea El primer Game Award Oficial De los que vemos ahora Por Jeff King Y todo el rollo El primer Primer Game Award Era Lo ganó Dragon Age Inquisition ¿Qué será eso? ¿2015? ¿2016? ¿2015? Creo que era Dragon Age Inquisition Es un Bill Pover Bicho Por la fisura blanca Que viste Oh ok Ya 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 Sí porque también Hay uno En la mitad De Villacara Creo que no puedo Usar aquí Todas las celdas Son mundo abierto Medianamente De acuerdo contigo Bueno De nuevo Mundo abierto O mundos muy grandes Ándale Sí pero no O sea Oh Oh Ay Bueno Están partiendo La Ah Nivel Vamos 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 ¿Qué está pasando? Super rápido Dude Ya ¿Qué es eso? Pasillos grandes para explorar Sí 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 Si puedes explorar Muchas partes del mapa Pero no podrás hacer nada En la mayoría Hasta cierta parte De la historia Claro Y luego Hasta cierto punto Se lo pone de esa manera Celda es un metribinio ¿No? O sea Si lo pones Tal cual descripción Es un metribinio Solo le falta Hacer 2D Luego Le tenía un friego De ganas Luego Hice un bit Más lo quito Al cual De cuál Estamos hablando Kachi 6 ¿De The Last of Us 2? O sea El juego Que te Tiene un friego De ganas Viste gameplay Y te echó para atrás ¡Oh! ¡Islu! También De la Ocarina Pues es que De nuevo O sea Mundo abierto Ocarina No tanto Más bien Son mundos muy grandes Dragon Age Ah Ok Ya Ya Pues ese Ese fue Uno de los Gotis ¿Qué eres tú? La presencia es imponente A ver si es cierto ¿También vas en busca del tesoro? Pues habla con Plotty Él sabe muchas cosas Yo me iba a echar un rato No consideré la mayoría de celdas Mundo abierto Al no poder hacer lo que te da la gana De la Ocarina De la Ocarina Sigue un conflicto Si me gustó o no Mira Yo lo jugué en YouTube Y lo jugué con Al Capón O sea Vaya Ustedes saben que es jugarlo en YouTube Y si no saben pues Ya se pueden hacer una idea ¿No? Y la neta Si la historia No me perdió O sea No me ganó Se me hizo muy inneces Muchas cosas muy innecesarias Entiendo que es lo que querían hacer Pero si La mitad del juego Yo está de que Eh O sea Eh O sea Porque el juego Me está permitiendo Hacer lo que Lo que tengo que hacer ¿Cuántos juegos de real? Para mí No hay mejor juego Que Baldur's Gate 2 Un abierto Es que tienes muchas misiones Y con ellas para hacer En la mayoría de las celdas Los misiones son lineales Casi todos Ah Bullshit Me iba a ver eso Ah Ah Me va a caer Minions ¿A ninguno le dio? Están de los gotes ¡Chillu! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah Murieron dos marios Para esa heroica acción Del verdad Si me sorprendió Que tu Tasea de misión Fuera vencer ganón La neta sí A mí Pero de igual Me gustó mucho La neta Ah O sea Sí Me gustó Así Desproporcionalmente Mucho ¡Banger alert! Tiene rectilíngo Tiene rectilíngo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaís a todos! ¡Vaís! 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 Lo único que pensaba Que ese era un temazo Don tema, dude Es el Súper tema ¡Pixeles, dude! En que esto De estar en una cerveza Y no tener misión Serpente hacer parry Y esquivar No digo que no Igual eso es lo que más me gustó Del juego No que lo que más me gustó Del juego Como tal A mí me gustó Porque es un juego Que disfruté De principio a fin El furro debería ser Una orquesta Para hacerlo con su voz ¿Puedo intentarlo? Supongo No voy a andar Si no hay nada Por acá ¡Estrella! ¡Enemigos! ¡Me la pegaré! Ahí atrás hay una barra de mantequilla ¿Cuál es su juego De mundo abierto favorito? ¡Mira! Sobre eso A ver tu unidad ¡Ay! Así desapareció Un objeto Agarra 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 ¡Yay! Hola, hola Calme, Noli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu juego favorito de la vida? Ese sí te lo puedo responder Ese vendría siendo Portal 2 Pero mundo abierto No he jugado muchos mundos abiertos Disculpa ¿Qué tienes abajo? ¡Ah! Es su boca Es su boca Saludos joven Te doy la bienvenida A esta tierra remota Soy un veterano explorador En activo Me llamo ¡Plapi! Tengo 72 años ¡Yu! ¡Yu! De joven Mientras los demás Buscaban comida Yo ansiaba El gran tesoro espacial Es grande Es grande, valioso Y por fin será mío He encontrado una pista En las ruinas Ver Vayamos al grano Te ofrezco la pista Por mil monedas ¡Es un cholo! ¡Ah, chollo! Se sale mi presupuesto Dude Ver Te sorprendí que en el que Estoy fuera nominado Al juego del año Definitivamente No me lo esperaba ¿Qué? ¿Qué te parece cara? Bueno, igual me he pasado Perdón Es que me he comido judías Estoy de rebaja 100 monedas Me das grimilla Más bajo Más bajo Vamos a ver ¿Por qué crees que ya No busco el tesoro yo mismo? Pues porque estoy mayor Y lo he buscado Pero no he tenido suerte Venga, va 10 monedas Paso Esto es un negocio En una fundación benéfica Odio a la gente Que solo entra a mirar Ok, creo que nos pasamos Era 10 Aunque ahora si quieres Comprar la pista Una decisión muy sensata Igual te había juzgado Mal Vayamos al tema Te la vendo por No, paso Ah, creo que 100 Era lo último que podía Ok, 100 Perdí una oportunidad De 10 Hola, hola, hola Calven Sí me sorprendió bastante No me esperaba Ni Mark Crossing Nominaba juego del año Este pergamino Tiene algo escrito En la estatua tallada Cuando el espacio Es invertido La puerta secreta aparece Me estoy cansando De verte el careto Márchate, anda Topper con pista Sobre la ubicación Del tesoro espacial Vale Es que también O sea Dicen Ah, es que siempre Meten a Nintendo Porque es Nintendo Digo, bueno Pero es que ¿Qué otro juego Pudieron haber metido Xenoblade? Clubhouse Games? Origami King? Definitivamente Necesitaba Origami King No como juego del año Pero en más cosas Creo que nomás Está en Family En Family Cuidado por acá ¿Verdad? Y yo Directo a la OCE Creo que sí Adán, ¿por qué piensas Que no nominaron A Demon's Souls? Ah, cara Y quién sabe Mira, nunca he jugado A un Souls Así que No te Sabría decir de que Por qué Creo que esa pregunta Más bien sería para Alex Para Arexu Si no hubiera sido Remake fácil Hubiera sido Ah, sí Bueno Xenoblade 2 Tampoco lo nominaron Bueno Has jugado a los dos Xenoblades Porque para saber Cuál te gusta más ¿El 1 o el 2? Tú que te la rola De las siete Hace como este Ah, voy, voy, voy Un papel con pista Sobre la ubicación Del tesoro espacial Si la compraste a Blapik En el planeta Blóbulo Dice En la estatua tallada Cuando el espacio Es invertido La puerta secreta aparece A mí me encantó El mundo de Xenoblade 2 ¿Qué obo? ¿Qué onda, tronco? Huele Solo he jugado al primero Pero porque el 2 No me llama para nada ¿En serio? Huh ¿Y X? Xenoblade X Oh ¿Qué obo? ¿Qué mandaste? Voy, voy, voy Déjame ver ¿Qué es eso? Xenoblade X Pero si no encontré La probabilidad sin darlo Ok Es porque no lo encuentras Va, va, va Ah, estamos hablando De Smoothman Groove Este vato es una Es una pistola Este, men ¿Cuál es su video más visto? Yo supongo que debe ser Una canción meme, ¿no? A ver A ver, canal Video más visto A ordenar Popularidad Claro Sí, ¿verdad? Tenía que ser Ok No sé qué esperaba Ahí estoy apuntando Yo estuve Traté de conseguir El 100 de Xenoblade 2 Pero mi K99 Falta conseguir el Blade Más raro en el gacho ¿Y qué es eso? Cuestión de tiempo Cuestión de ¡Ah! Cuestión de tiempo Cuestión de hueva Cuestión de ¿Qué? Ver Life Furrú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Supongo que si me acuerdo En esta década Lo veo No sé qué hacer Digo que una roca tallada Una estatua tallada ¿A qué se refiere con eso? Au No había No había La frustración de estar Por 10 horas Sabiendo las quemas Que no salieron Ah, ok Va, va, va Islut, no No, ¿qué? Bueno, pues Gabo, buenas noches Buenas noches Descansa y duerme rico y lo vemos otro día Noches, noches Oh Creo que esto no lo había visto Monedas Ay Ay, les pasé por en medio Esto está donde estaba el rayo transparente, puede ser ¿El qué? ¿Nomás hay monedas? ¿Really? ¿Shenpai? ¿Bob? ¿El constructor? Me seguiré viendo en realidad que se puso un poco picante el asunto No sé qué está pasando Ándale Por puño Snipeado Solo Dos mil setenta Más espera Junto a topor Parece que ¿Qué está pasando? Están secreteando en mi chat A ver, aquí ya entré A ver si no tiro una información nueva a mi compi No No parece nada La data La data la cual tenía encima algo que no se puede ver Y la... Oh, ya, ya, ya Ya, 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 ya Sí, sí, sí Está por acá, de hecho Mi chat es pro... Tiene muchos secretos Los secretos no, party ¡Secretos! He estado viendo en darle un rediseño a mi canal Ustedes saben Los que ya llevan mucho tiempo Que yo generalmente rediseño mi canal muy, muy, pero muy seguido Y no que rediseño Simplemente le cambio cosas Por ejemplo Al inicio del stream Al final del stream El arte del canal Y lo que sea Y ando viendo a ver qué hago Pronto Ahorita lo único Lo que estoy próximo a cambiar sería La imagen final del... Oh, ya, ya, ya La imagen... Final Cuando se cierra stream Voy a ver qué puedo cambiar con esa Furrera y señal Pero si me entero de algo de lo que estoy entramando Te digo Pero mientras me voy Ok, no recuerdo Mi usuario Ya te iba a decir User ¿Qué es esto? Requiero que pasen todo La información Si se delique algo Eh, no sería el logo ni nada Creo que sería nomás la imagen Por ejemplo Wow, wow, wow ¿Qué pasa si tengo lo mejor de ambos mundos, chat? Ah, se devuelve a lo normal No sé qué esperaba honestamente O sea No estoy decepcionado Pero a veces tampoco me sorprende De hecho ya estoy preparando lo que vendría siendo el video final del año Muchos de ustedes saben que yo hago un stream medio especial al final del año Así que ya estoy preparando todo Ya tengo los videos Ya estoy recopilando todo Va a ser un video como una hora y cacho Y no sé si estrenarlo por YouTube o por Twitch Me dan ganas por YouTube Y no sé si en vivo o primero Ah, después voy a decir Decir Si hay un stream sin camisa Oh Yo tengo mi carta trampa No se furro Oh, no Anda, pero si eres un cliente Qué raro Pues me da lo que quieras A mí me da pereza moverme ¿Cómo? ¿El desvío espacial? No sé lo que es eso Nunca me he comido uno Aquí vienen esas prisas Si el espacio es infinito Tómatelo con calma, brother ¿En serio no me vas a ayudar en lo absoluto? Tiene que haber algo Oh Oh Al furro Si puedes vivir dentro de un juego ¿Cuál sería? Porque es uno de My Little Pony Am Ah, caray ¿Qué? ¿Por qué no es? No, no sé cómo No supe cómo ¿Qué? Me sacó de onda Dije, ah, caray O sea, me quedé pensando La respuesta correcta Pero se me enclosó el cerebro Primero por Twitch para todos Y cuando termino el bucle Solo para subs Y una semana más tarde Lo pones en YouTube Pues es que Son muchos videos los que estoy haciendo O sea, por ejemplo Acabando Diciembre de 2020 No O sea, por ejemplo El 8 de enero Se va a subir diciembre de 2020 Claro Pero antes de eso Va a haber otro video El especial de fin de año O de inicio de año No sé cuál de los dos hacer El año pasado Fue un especial de fin de año Los Furrowards 2019 Eso va a volver Obviamente el 2020 Obviamente el 2020 va a volver Ya estoy mejorando la presentación Y van a Y les va a gustar Creo que les va a gustar Y si no les gusta mínimo Los voy a Los voy a obligar a ver Una hora y media de mi contenido Así que Bueno Y no va a ser en la madrugada Lo voy a hacer Tardecito Furrowards Sí Ah, sí Furrowards confirmado Ahora sí ¿Qué? Los Furrowards Eso sí está para hypearse Sí, yo voy a tener Mis Furrowards Así que no sé por qué No se apure En vivo Pregrabado Híbrido No sé No sé cómo lo voy a hacer Ya ven que el año pasado Fue híbrido De que Está hablando Trailercito Anuncio Lo que sea Ah, sí Hay anuncios, claro Hay muchos anuncios Que recorren Replicas para todo el contenido Que hagas Es lo de más valor A tu cuenta de Twitch Sí De hecho Me conviene más Que el valor Sea mi cuenta de Twitch A ver En estatuto tallada Cuando el espacio Es invertido La puerta secreta Aparece Me estoy dando cuenta Que la música Que la música cambia Ah no, no cambia 12k más 12 kilómetros 12 mil 12k 12 kilómetros 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 El papel Que alguien traiga papel Que alguien traiga papel Ese papel Ese papel Ese papel Van a hacer Van a hacer lo que creo Que Ese es el sonido De activada Volter Estaba ansioso Por fin llegas Cuanto te quiero Papel Ahora debes irte Te espero Un largo viaje Adiós Adiós Amor Canamarx No aguanta más Canamarx Va a explotar Evacuación Oh Que alivio Es un milagro Volter Está feliz ¿Quieres que vaya contigo? Volter Lleva mucho tiempo Esperándote Es un gran momento Los pixelitos Somos prácticos Pero no elegimos A nuestros sueños Podemos tener suerte O ser los más infelices Del mundo Pero a Volter Siempre le ha gustado Sentirse Útil Te espera Ha sido larga Has encontrado a Volter Cuanto te lo agradezco A partir de ahora Volter y tú No separaréis Jamás Volter se va contigo Soy un leal Compañero Podrías no hacer eso Después de que usaste Un pergamino para El pixelito irreversible De nombre Volter Se ha unido a tu grupo Usa Volter Para dar la vuelta A ciertos elementos De la pantalla ¿Verdad? Cancel team La arma ¿Sí verdad? ¿Digo qué? A lo mejor Hay algo escondido Que te puede venir muy bien ¿No? En la cara opuesta De la tristeza Está la alegría La encontrarás Volter te ayudará Vamos que estas hadas Sí, sí, verdad Lore adquirido Qué gustito me he quedado Venga Vamos a buscar La entrada En desvío espacial Sí Se me había olvidado Por completo ¿Cuál era la misión? Main del juego Oh ¿It Q? Ah, no Ya había hecho esto Espérate Oh Supongo que así no funciona ¿Qué onda Fersan? Espérate ¿Qué? ¿Cómo andas? Ah Es que no sé Qué mundo me gustaría Honestamente O sea Por ejemplo A ver Vamos Espérate A ver ¿Qué mundo me gustaría? Portal 2 Porque me pueden matar Con neurotoxinas La última vez que chequeé No me gustan las neurotoxinas Escenso de overdrive Pues son infectados Hola Edu Edu, 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 Edu ¿Cómo andas? Bienvenido Bienvenute ¿Te puedo hacer flip? Los mareas, dude Flip Subes un nivel Mientras estoy en el aire Siempre Siempre teniendo la duda ¿Por qué te pones a Anfime? Es una muy larga historia Son fragmentos de mi nombre Estudio Anfime Sí, sí, sí Yo me quedo con las ¿Qué? Yo me quedo con que las Ancater Está conocimiento Pero no sé qué hacer con este Eh, no No estudié en la facultad Mario y sus amigos Partieron hacia el desvío espacial En busca del corazón puro ¿Por qué Calamarx Sabía tanto? Los seres Empezaron a sospechar de él ¿Por qué me miras así? ¿No será que Empiezo a caerte bien? Gritó Calamarx La oscuridad del espacio Y los ojos de Calamarx Brillaban con una luz Inquietante Oh Nos va a traicionar Don Dud Las puertas del espacio No sé, Cachi A ver, Tudi Este es el desvío espacial A través de él Accedemos a la zona estática Venga, cosmonauta Vamos a buscar la entrada ¿La zona estática? Pero si suena un chiste malo Te exijo una explicación Cálmate, Condorito Es una zona prohibida, Boquerón Aquí en la llama Cementario Espacial Es algo así Como un laberinto Ah, otro laberinto Dicen que si entras Ya no puedes salir Según cuentan El corazón puro está escondido Al final del laberinto Pero sí es infinito Y eso ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Quién eres en realidad, Chipirón incontinente? Boquerón, Boquerón Después de la parada me ha entrado el hambre Pero tú no te preocupes Busca la entrada de la zona estática, Boquerón En esas afueras del espacio Pero a ver ¿En qué mundo me gustaría vivir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que a lo mejor realmente se trata de... ¿Objeto adquirido? ¿Esto me hace daño? Sí Daño confirmado, Chad Se verá todo comunista con sus espectáculos ¿Este es el marciano comunista? ¡Ay! Es que no sé, Cachi ¿Por qué me haces decidir? Posiblemente un mundo de Kirby Donde puedes nomás pasar enseguida de una flor Y sale un pastel O fruta por todos lados Imagínate No hay sentido de economía En el mundo de Kirby Que yo sepa Voy a dirigir al Girls on Panzer Porque waifus están Donde sea que haya waifus Yo voy a estar ¿Va? Pero Muy buena pregunta Muy buena pregunta Vamos, vamos, vamos Oh, Cruz Oh Idea El mundo de Kirby Todo normal y bonito Excepto cuando un semidios Empieza a amenazar Al planeta En forma de estrella Y Las cosas salen muy mal Moquerón Este cueco Tiene una forma tan bonita No sé por qué Pero me apetece Meterme Ahí dentro Que alguien me empuje ¿Quieres meter A Calamarx en ese hueco? Eh, pues sí Necesita un momento Genial ¿Y esto qué es? Pues una puerta espacial Conectar desvío espacial Con la zona estática Entrar por aquí Cosmonauta Estoy a punto de decir Algo muy curseado A ver si puedo A ver si me sale No, ya no lo puedo meter No sé si debería decir Lo curseado que iba a decir Creo que sería muy mala Muy, muy, muy mala idea A ver si A ver si el juego me da otra oportunidad De decir lo curseado que iba a decir ¿Qué saciarán los deseos De este extraño personaje? Algo dulce Que empieza por Cho Y acaba por Late Ah, chinga Estoy pensando Que videojuegos Con muchas waifu Se juegan Antes de escoger En cual vería Genshin Impact Cho Algo dulce Que empieza por Cho Y acaba por Late Se me ocurre Cho A ver A ver, espérame No me digan No me digan No voy a leer el chat A ver Cho A ver, a ver Cho 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 Chotomate 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 Necesito A ver Necesito escribir Chotomate 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 Ah, pues Oh, ya Ya, ya, ya Ok Sí, sí, sí Ya lo tengo Va, va, va Espérate Este cual sería Tu juego Furro A ver Si me dices Eh, como se llama Este Anelician Tale O como se llama Ese juego De que tiene un furrito Amarillo Me lo han recomendado Muchas veces Chotalate Chotomate Ay, no Ay, el juego Me está dando Voy a decir algo Curseado Chat Neta No me puedo Son dos Son dos Dude No tengo filtro De Fuck No tengo filtros En este micrófono Maquerón Mira Otro magnífico Hueco Me va a dar un ataque Tengo que Entrar Ay Que alguien me ayude ¿Quieres meter A Calamarks En ese hueco? No Quiero meterlo En ese otro hueco Raxol Wanger Es por el follow Kemano Friends 3 Ah, sí lo sé Conozco Hay un Picross De Kemano Friends Para Para Switch Y lo quiero Chotalate Una chotalate Una chotalate Ok Lo mal es que solo está en Japón Pero hay un Picross Ahorita lo busco Ay, Furry Te mandé solicitud Para Steam Eh, sí Hace mucho que no abro Steam Acabando el stream En Steam El Este Acabando el stream Te acepto en Steam Y mi nombre es Steam Y voy rapidito Soy un imbécil Sí, ahorita te acepto Lalo ¿Cómo andas? Buenas noches Traficándole ¿Por qué no? Mira Otro magnífico hueco Ahora no te da que Tengo que Entrar Ahí Que alguien me ayude ¿Quieres meter A Calamarks En este Sí, supongo Pero nomás va a caer en uno Obvio no ¿Qué falta algo? Si no hay duda No lo consigo Solo hay una solución Ya lo tengo Calamarks Tiene que comer algo rico Calamarks no se me va Hasta que no coma algo delicioso No se hable más Boquerón Entonces tengo que encontrar Alguna comida Que empiece con Cho Y acá con la Debemos que ahora Que ¿Eh? Traficándole Un chocolate No, 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 no Ahorita me quedé pensando Spin Que bueno Friends 3 Busca el furro Ahorita lo busco Ay, perdón Hasta la fe Hasta el momento No he dicho Lo curseado Que iba a decir Y la neta No sé Si decirlo Oh, oh Ataque 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 Corre 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 Solo está disponible En Japón ¿Para qué consola es? ¿O qué? Deja Todo ese Deal De Que De Que De Que 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 Se Enamoró De Una Mascota De Que 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 Pinguinita Que Era Que Se Amaba Ubacun De ahí Lo descubrí Una Pinguinita Que Pusieron Como que Un cartoncito Una Un dibujo Con el cartón Lo pusieron En su Jaulita Y Le Curó La Depresión A Ubacun Y luego Se lo quitaron Y se deprimió Y dejó de comer Al grado Que casi Fallecía Y luego Cuando dejó De comer El pobre Ubacun Es un Pingüino Real Y esta es una Historia real Que pasó En Japón Este Don Ubacun Le pusieron Su monita Quemor Friends De nuevo Que no me acuerdo Como se llamaba La La pingüinita Y De ahí en adelante Empezó a comer De nuevo Pero falleció Tantito Después de que Empezó a hacer Files de nuevo Y su historia Empezaba porque La habían Friendsoneado Algo así Creo O sea Una pingüina Friendsoneó A Ubacun Cosas que aprendí En estas Trinazadas Pueden Es Crank No llega El momento Curseado Del El El Momento Curseado Del Stream Ya Deja tú Hoy aprendí Que los Pingüinos Pueden Friendsonear Este sonido Me da algo Hace que me den Cosquillas En la parte De atrás De mi cerebro Como 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 Acá No Son Lagritos Los lagritos Los lagritos No me No No Existe El Fuck Vuestro No Espérame Espérame Ah Perdón 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 Ah ¿Un Oxxo? Oxxo Dude Siempre Listo Siempre Ahí ¿No se Olvida De los Pingüinos Peleando A muerte A muerte Muerte Porque Porque Uno Ellos Descubrió Que El Otro Se Andra Metiendo Con Su Pingüina Neta ¿No han Visto El Video De Los Pingüinos Que Andra Caminando Y luego Uno Se Va De Cara Y Los Otras Perdón 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 Gracias 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 Que día Más Radiante Este es el Mercadillo Fugaz Y no está Cerrado Es que Está Abierto Ay Que Solo Me Sentía Eres Nuestro Primer Cliente Desde La Inauguración Creo que Debí Elegir Un Mejor Lugar Para Abrir La Tienda Tienes Buscando Coge Lo Que Te Apetezca Estás En Tu Casa Barra Dorada Barra Chocolate Barra De Champi Frutos Secos Con Caramelo Restablece Cinco Un Sabroso Capricho Para Todas Las Creaturas Hecha Con Un Grano De Cacao Y Un Tarro De Mil Barra De Champiñón Restablece 15 Yo hubiese Dio Lo Mejor Era Como Narrador Contaba Los Hechos Barra Dorada Es la barrita Perfecta Para Los Ricos Y Famosos Hecha Con Un Grano De Cacao Y Una Hoja Dorada No Pasó Mi Tarjeta Quería Comprar Las Tres A ver Si La Dorada Funciona 100 Monedas Por Una Barra Chocolate Dude Ya Ya Me Quiero Ir Ya O sea Es una Tienda Que Nomás Vende Tres Productos Y Los Tres Productos Son Barras De Chocolates De Diferentes Precios Espérate ¿Cómo Le hago Para Pegarle A Eso Si No Puedo Saltar Si Es un Oxxo O sea ¿Cómo? ¿Eh? No sé Cómo Pretendo O sea Así Si puedo Pero Por Abajo Lancey Supongo Que Con Lancey Es Smooth Sonido Raro Del Masaya Ayuda Ayuda Ahí Está ¿De dónde Vengo? Creo que Vengo De Abajo A la Izquierda Si Creo Que Es de Acá De Donde Vengo No 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 Es De Acá ¿O Si? No Aquí Entré Oh 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 ¿Cómo andas? Qué rollo Pollo Ahora sí Veremos la lista De juegos De la década Ya que se Ya No Ya la década Se acabó No era arriba Creo que sí Me voy a seguir buscando Es que hay moneditas ¿Cómo estás? Uh Súper bien Mañana es mi último Eh Mañana Es mi Empieza mi fin de semana Porque Trabajo de lunes a jueves Mañana vamos a jugar Banjo Tatui Eh Banjoru Y Chansey nos desvelamos Con eso Sacando todo lo que nos falta Para acá Ojalá acabarlo esta semana Oye si no acabamos Esta semana Lo acabamos la siguiente Porque saliste Fuiste directo en 3D Oh Entonces arriba Por cierto ¿Cómo te fue del trabajo? Me está yendo muy bien Oh Y de hecho Este Ya Yo tengo que atinar ¿Y si hago esto? Me atoré Ah A ver Pezón Ayúdame Gracias Ay Tengo que tirar algo Tengo dos relojes Relojes parados Ahí está Furrón tu tecla En la parte de arriba Que sigue después del 9 Después del 9 Sigue el 0 Dude O el F9 Porque es el F10 Es el 0 Y el paréntesis derecho Ella Hola Crescini ¿Cómo estás? Aló 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 Ah No había arriba No más preguntas Va Por cierto ¿Cómo te fue en tu trabajo? Me fue bien Este Ya nos Ya estoy tomando llamadas Por mi cuenta Ya sin ayuda De los de allá De Estados Unidos Y de hecho Me fue muy bien No hice ninguna venta Chat No No estoy sacando comisiones No hice ventas No porque se llama el vendedor De hecho Soy un excelente vendedor El problema es que Se les hacían los precios muy altos Yo puedo llamar y decir Agú En teoría si puedes Eventualmente Furrín Lo más arro es que yo no saco Comisiones Pero Si no hago ventas Van a pensar que no estoy haciendo buen trabajo Ah 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 Espero que no te olvides De llamar a los Guapos Cuando hablas con ellos Patricio Es la primera regla Que tienes que decirle Y luego Acá Están vendiendo chocolate Y luego le toca Y de que Aló Te amo Tienes que ser ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? ¿Tienes que ser qué? Cariñoso con el cliente O algo así Estoy perdido ¿Y a ti cómo te va? Hace mucho que no te veo Pero esto es rumbo En teoría Ya puedes llamar Y decir Agú Pero que Si te salga yo ¿Quién sabe? Tengo huesos de cristal Ándale Ándale Te amo Creo que no te olvides De llamar Lo saben también Te ya puedes llamar Y decir Agú No más preguntas Me da miedo Me da miedo Lo que Lo que Kachi está tramando ¿Por qué quieres saber Qué números? Alaga el cliente Eso era Aló Te amo No pero me está No pero me está yendo Muy bien O sea De hecho Estaba muy nervioso Muy 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 nervioso Al grado de que temblaba Eh Pero porque Pues vaya Estábamos en una llamada De zoom Y pues Me hablaban Y todos Están Los 13 personas Éramos 16 Pero ya renunciaron Como muchos Así que Posiblemente se va a cargar Mucho trabajo Posiblemente no Así que Hikari Agú Gracias por ese Por ese Por ese Por ese Raidsito ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo hoy? ¿Contestas en español O en inglés? En inglés Pero hoy de hecho Atendí una llamada en español Ayer también hubo una llamada En español Pero no Es inglés todo Ahora No sé de autos Así que Me estresa Porque me están pidiendo De que Es que Ando buscando Para reemplazar Mi Porque mi carro No le funciona A esto Y yo Ok ¿Sabe que no le funciona? No Solo quiero que funcione Pero necesito saber Así que es estresante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Correcto Ese es mi Ese es mi teclado ¿Por qué? ¿Estás haciendo una encuesta? ¿Quiero ser parte de la encuesta? ¿Ya soy parte de un porcentaje? ¿Por qué? 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 Ah Estás midiendo mi IQ Estás de que ¿Qué sigue después del 9? El 10 Pero en el teclado No hay un botón 10 Hay un 0 Hola por fin Acá la historia Mega Battle Network 2 Uh Excelente ¿Te estás aventando Todos uno tras otro? A ver Glorp Maquerón Tengo un hambre atrás No me puedo ni mover Hola sacó otro juego Noise 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 Bueno Ahora me puedo moverme Pero muy despacio Calamarks necesita comer algo rico y sabroso Te voy a dar una barra dorada Más te vale que te guste Me costó 100 monedas Calamarks es todo un gourmet ¿Cómo me voy a comer una cosa tan rancia? Aunque claro Te has tomado muchas monedas Así que Muchas gracias No me aso Pero en fin Ñam Ñam Esto es Su aroma es insuperable Su sabor es extraordinario Totalmente perfecto Ay que Calamarks no ve nada Con tanta lágrima de alegría Ya me tecudas Digo Fijo Que es pecado Ay perdona Es que Calamarks se emociona con cualquier cosa Esta puerta Acaba de aparecer Nuestro objetivo está muy cerca Sigamos cosmonauta Espérate ¿Eso fue Marks? Oh vaya Sigue la misión IQ 100 ¿Estabas poniendo prueba a mi IQ? Sin que yo me diera cuenta Estoy esperando que saquen el mejor Tras Network Bar Network 3 en español Lo bueno que lo saquen en diciembre Oh Hay gente trabajando en eso en este momento Sistema de entretenimiento Legal Mario y sus amigos Tomaron el desvío espacial Y entraron en la zona estática Según decían Todo aquel que iba allí Era consumido de manera fulminante Un poco más Ya casi estamos Dijo el joven Calamarks Sin perder su peculiar brillo en los ojos Calamarks siguió adelante ¿Estarían Mario y sus amigos próximos A dar con el corazón puro? Uh Nos acercamos al final Capítulo 4 El misterioso señor L Ya hemos llegado Boquerón Hasta la zona estática Calamarks lo ha conseguido Estoy aquí Calamarks debe continuar Busca Calamarks cuando puedas Pero recuerda que estás en un laberinto Realmente complicado Te perderás casi sin darte cuenta Así que presta mucha atención Boquerón Hasta luego Nos vemos dentro de un rato Junto al corazón puro Mira la rolona Banger alert No me puedo creer que esa criatura nos abandone justo en este momento Por suerte siento la presencia del corazón puro Está por aquí No muy lejos Zona estática Oh vaya ¿Qué tan complicado es? Ay Ok Ya me hice daño Voy a empezar La doña rola La doña rola ¿Y no le he seguido al Adventure 2? ¿A todo esto? No me he escuchado para hacer el clip Sí Sí ¿Triple cerdo? ¿Doble cerdo? Spin ¡Un cerdo! Snipe ¿Y era todo? Oh El viernes lo acabo Vale, vale, vale Esa puerta Esa puerta Al Al Fuck no está el momento de tener que sacar el clip de manera alternativa Oh no Pig Me denunció Hola, ¿cómo estás? Crispy Spin, pig Qué psicodélico este nivel Al chile Lo tengo aparte de que era tarde Para mí me empezó a sentir mal personal Terminé ese Oh, ya, ya, ya Gochu, gochu Eh, está bien Está bien psicodélico este nivel Lo adoro Pero ya ¿Qué me dijeron que es un laberinto? Ya No, no lo adoro Lo odio Mi cerebro no procesa laberintos ¿Cómo andas, Crispy? Yo ando todo bien Muy excelente Vivo un poco tarde al streaming Y me disculpo por ello Pero Ando así O sea Furrito social Bueno, más bien Pues compañeros de trabajo Me dicen Oh, tú tienes un canal de videojuegos Y yo Así es Entonces tú sabes reparar Este Un Play 4 Y yo No Eso no tiene nada que ver con el otro Pero lo puedo intentar Y me dice Ok Porque bueno Porque de hecho ahí lo traigo Ahorita te lo doy ¿Y ok? Así que pues Ahí tengo el Play 4 De hecho ahí lo tengo conectado Estoy Está instalando cosas Porque Eh Ya sé que es lo que tiene ese Play 4 El disco duro no funciona Porque instala cosas Y cuando las terminas de instalar Descargar Bueno No las instala Y de hecho tarda como Por eso me tardé tanto Porque tarda como 10 minutos En encender Oh Oh Oye Me voy porque Yo soy el Simón Sonido en pasar Pero como estás Hola pues Crispy Ah Muchas gracias Crispy Por caerle Aprecio mucho que estés aquí Y nos vemos en otra ocasión Entonces Hola Dan Buenas noches Super Paper Mario El Wii A ese nivel Igual me costó un montón Sobre todo por los marranos mutantes Porque me mataron un montón de veces Justo de eso estaba Estaba teniendo problemas Estaba teniendo problemas Y ahora En este momento Puedo sacar muchos puntajes Pero la neta Puedo moverme muy lento No sé si me puedo ir al 3D O por Dios Si me puedo ir al 3D Y al 3D Que diga No se hablar Y he encontrado la puerta secreta Chance Y ahí está Mi opción Para salir de aquí Aquí están los cerdos Del que estás hablando De hecho Van a gorro Van super rápido Alfredo Si podía sacársela Tomó un juego ¿Cuál sería? A ver A ver ¿Qué juegos están muertos? A ver Empezando por ahí ¿Cómo andas Henry? Henry Henry Casi no te dicen Lo quiero listo para mañana Este De que Este es el momento Donde te dicen Lo quiero listo en 24 horas Lo quiero listo en 24 horas No, no, no me han Hasta la fecha no me han dicho Bueno, sí De hecho sí me dijeron Me han dicho En plan De que De que Ah, quiero Una pieza para mi automóvil Y yo Ok Pero ¿A dónde lo quieren? No, pues a tal estado Y yo Ok, bueno El envío Tarda 3 a 7 días Y está De que En este momento Me va a decir Lo quiero en 24 horas Y me dijo Lo quiero en 24 horas Y yo No No puedo ¿Cuál juego Sacaría la tumba? ¿Cuál juego Sacaría la tumba? Voy a voltear Rápidamente A mi A mi biblioteca Starfox Mario Mario Fucho Y Starfox Una Starfox Chido Y bonito En diciembre Muy probablemente Mora de Terceso Por el final Sad de Mega Man Battle Network 3 No No Puedes Alcanzar El Ball Descentral Sobre El Enemigo Pero Igual Ya no Aparece Se dice Serán 500 Dólares De Envío De hecho Un sujeto Estaba Ordenando Un retrovisor No No Un retrovisor No El vidrio Del Retrovisor No Del Parabrisas Vaya El vidrio Del frente Del auto Por donde Ves Para manejar Y no Y no Morir Estaba Ordenando Eso Y la pieza Costaba Como 100 Dólares Y el envío Eran 250 Dólares Y me dice ¿Por qué El envío Son Casi Tres Ves Más Que El Producto Y yo No Se Me da Dinero Por favor Y Claro Que no Hice Esa Venta Creo Que si hay Algo Ahí Es Si hay Algo Aquí Trae Esto Te ayudaría Si me acordara De que hacía Si porque No encuentro Nada Con la tabla Voladora Esta Chupa Paper Magi Otra Ay no Tengo Tres IQ ¿En serio? Ando haciendo mi tarea De japonés Mientras veo Tu director Suerte Ya Es muy común Que pase eso De repente A veces Nomás quieren pedir Un tornillo O una tuerca O un bilo O un set de bilo Si pone que los bilos Cuestan que 9 dólares O 10 dólares Pone Y el envío Son como 25 dólares Ah espérate Tarea de japonés Kachi te puede ayudar Kachi Vas Eres Eres el Senpai Si Los envío ¿Los envío A la que yo trabajo, no Yo no Tengo piezas, pues no las manejamos No más es de que La persona pidió X cosa Así que mandamos la orden Y hay varias bodegas donde venden las piezas Así como no autos son precisamente Pero similares a autos son de que dicen Ah, yo la tengo, yo la mando Y ellos se encargan, así que a veces De que, ah, no, pues yo voy a mandar estos dos Pero este me falta y hay otra bodega Ah, no, yo sí la tengo, bye Y así es como funciona Igual me pasó muchas veces, sí Se me olvida la cantidad de habilidades Que hay en este juego El japonés es lo de hoy Ya la voy a acabar, ya Sí, es que igual me pasa muchas veces Porque hay como mil cosas que hacer aquí Me le dan reyes, serioli Hoy fui a la autos son y hay una producción de 4 litros de aceite Con su filtro de aceite en 400 pesos Yo voy a empezar a meterle Dinerito a mi auto Para que se vea bonito Eh Oh, ok Sí, digo, no o bueno Tú no tuviste Cerdito Yay No es mucho dinero Pero sí Yo nomás estoy haciendo las ventas Oye que No, yo pedí esto y me llegó esto Otro Ok, pues Mire Envíelo De vuelta A esta dirección Y de esa dirección Lo voy a enviar de vuelta A Eh, bueno Le vamos a depositar Cuando llegue Sumi Mazori Espere, no estoy Oh, oh Esto es terrible Esto es terrible Ah Es muy difícil Oh, tubo Ah Me pregunto cuál es el truco Yeah Pau, pau, pau ¿Cómo anda reyes seri? ¿Qué rollo? No, no, no Mil monedas por segundo Nomás hay Una línea Ok Generalmente cuando las líneas están así Te vas a 3D Y son 5 veces Se viene la pelea contra Mr. L Esa pelea mi favorita del juego Y es la de flor del dragón de hielo Yo no me acuerdo de ninguna pelea de aquí No me acuerdo de nada Este juego lo jugué que 2008 Hace 12 años No ¿Cuándo recibí mi Wii? 25, 25, 27 Ok, sí, 2008 Fue cuando lo pasé Porque cuando recién abrí mi Wii en Oh Recién abrí mi Wii en Navidad del 2007 Pues claro que la sensación era Wii Sports Así que a pesar de que ya tenía ¿Qué juegos tenía? Tenía Wii Sports Big Brain Academy Y Super Paper Mario Este Eh ¿En serio no va a ser las monedas? No, no puede ser No, sí puede ser Hoy maté 6 jefes Van der Wolf 2 Hoy dice Pues te lo sabes a memoria, ¿no? ¿Cuántas veces lo has jugado? Ah, sí Y Super Paper lo pasé Hasta años después Oh ¿Sí vieron? Entonces los precios de envío son por la infraestructura Si envían las piedras personalmente sale caro enviarlas En cambio si las envían por paquetería sería más barato Porque se iría junto con otros paquetes Sí, pero por ejemplo Un parabrisas Es un objeto grande Que no puede ir en una camioneta de FedEx Por ejemplo Oh, no Un parabrisas No Oh, no Sí, sí Es de tamaño Esas las tienen que mandar en una troca O por ejemplo El cofre Motores Así que son pesados Los tienen que mandar por troca Y esos tardan dos semanas en llegar Y generalmente no les agradece Y luego aparte Esos envíos Sí cuestan como 100 dólares cada uno Así que sí están en plan de que Eh, no Es por esos peleas del infierno contra el Andy El gui ¡Ah! Me asusté Estaba viendo la notificación ¿Qué pasó? Muchas gracias Mascadas Salud ¿Cómo andas? Hace mucho que no te veo por estos rumbos ¿Qué rollo, rollo, rollo? Gracias por los 50 bits Me estoy devolviendo Quiero entrar Ah, es para abajo ¿Qué no? El mero, mero ¿Cómo se llamaba? El entrenador de Wii O sea, de los juegos de Wii en general Que era como que el jefe final Matt, ¿no? El peloncito Que era una eminencia En todos los deportes del mundo Matt Ándale, ese men Voy a usar mi IQ de nuevo También es un pseudonombre, supongo Sí, un apodo Au Aló, Alan ¿Cómo andas? ¿Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, pollo? ¿Cómo, cómo te va? ¿Por qué no se activa el furrocinema? Oh Necesitaría pedirle sus credenciales y sus cines a todo el mundo Te quedan pocos peces ¡Estás muy grave! Nos embatió a champ... Oh 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 Nunca ha llegado a esto Vaya Oh ¿Podrían estas cosas dejar de existir, please? Está ¿Cómo andas, Alan? Furro cuando se activa Ah Bowser, sí, de aquí me perdí mucho Sí, puedo usar a Bowser Aló, mascadas Aló, 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 aló Don Tocayo ¿Te llamas, Alan? Big Reveal Ah, cerdito, cerdito Lore Reveal Te falta RGB ¿Se le podrá poner RGB a un auto? Yo haría saber eso, ¿no? Estaría suave Imagínate El tablero acá, todo brillando Los mismos que haces nuevas todos los días Sí Sí Sí, sí Oigan, chat Ya tengo mi nuevo Meta de año nuevo Ya puedes más Mi patrón me no tiras Lees de RGB El auto de mi carnala Que se supone que iba a ser mío Pero al fin no me dieron porque No me acuerdo qué pasó Eh ¿Cuál es? ¿Cuál es? El juego es Super Paper Mario Aprender sobre autos Tengo que aprender sobre autos Mucho Y en inglés Aparte Por eso me la sufro cuando Me hablan personas en español Porque están de que Ah Estoy buscando tal cosa Y se quieren de que Ah, sí Pero mi sitio está en inglés No sé el nombre en inglés Ah, no Pero el juego en los autos Está desde el 2000 Ah, sí Este El auto Era muy azul O sea, como que El dueño anterior Le gustaba mucho el azul Porque era azul Los asientos eran azules El foco Era Sí, el foco de adentro El del Vaya ¿Cómo se le puede decir El techo de un auto? El que prendía Así que tus papás Te decían de que No lo prendieras Porque te Porque los iban a multar O que los iban a Detener la policía Por prender La luz de adentro Del auto Luces interiores Ándale Ustedes saben a cuáles Me refiero Esas que era Ilegal encender Cuando estábamos chiquitos Y ya después Nos dimos cuenta Que era una mentira Este Ahí eran azules Y luego Cuando encendías el auto Se prendían unas barras LED a los lados Está bien Mamalón ese auto O sea Han escuchado La rola de I'm blue Da booty O sea Nomás le faltaba Que el claxon Fuera eso Se pueden poner Canciones como claxon No como GTA De que es Tienes foto No Estoy hablando De un auto Que Creo Vendimos con el 2014 Pero son ilegales ¿Por qué son ilegales Dude? No No tengo azules No tengo foto Es un auto Muy muy O sea Este auto Pasó por nuestra familia Hace que unos 8, 5, 6 años Y era mi carnal Así que pues Ella tendría fotos Supongo Puedes poner una Hasta de trailer Neta Yo descubrí que me Caga como correr Jeff Allen En contraria Pero está bueno Oh ya Puedes poner una Hasta de trailer Pero si Pero no es legal Imagínate Vas acá Como si nada En tu Chevy Y de repente Los claxon deben ser Para llamar la atención No para O sea O sea Si pero Que tal si yo No quiero O sea Que tal si yo Tengo atención dispersa Y un pip No hace nada Pero Un pip Ese si Lo necesito Y el jugador Jeff Allen Lo estás jugando En Xbox Ah pues si verdad Oh no En que lo estás jugando Bueno no creo que De mucha diferencia En que lo estás jugando En esta O sea Xbox Play 4 Si verdad Supongo que Xbox Por el Game Pass Te tuerce un tránsito Y te quitan Ah ¿Neta? Lol Lo que sabía Que era ilegal Es traer las torretas O sea Las torretas Las luces Eso es ilegal Ahí es la puerta Hacia Mr. L Ese claxon Es como los 90s 80s Pero estaría suave ¿No? Xbox One Oh rayos Es el que tengo yo Las luces Depende Oye Furro Oye Alan ¿Qué pasó? Oh Y si yo quiero Llamar la atención Con Estoy ansioso De veras Se le puede poner Un claxon De camión A un bocho Yo no sé Si se puede Pero yo digo Que sí ¿No? O sea ¿Qué detiene? No hay nada Que físicamente Lo impida ¿O sí? Pero pobre bocho Se va a desarmar Acá con el Creo que este es De mis niveles Menos favoritos Mucho caminero Y mucho backtracking Todos los juegos Tienen su momento Donde dices Ay me gusta mucho Este juego Pero tengo que hacer Eso de nuevo Ustedes ¿Cuál es su juego Favorito Que tiene ese momento? Ustedes saben cuál Creo que para mí El único juego Que no tiene eso Sería Portal 2 O sea No llega un punto Digo Ay esto De poder Puedes Ándale Hasta puedes poner Bolsas de aire Eso sería un plus Yo por eso No juego videojuegos Oh No esperé esa respuesta Me perdí ¿Dónde era? Ah era acá ¿No? Era en esa puerta Creo Te hubieras pegado Otra vez al bloque ¿Para qué? Ah Era en esa puerta ¿Verdad? Oh ya 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 Entonces ¿Qué juegas? Oh Ah Vieron un estornudo Como a 10 kilómetros Por hora Ahí les aviso Mira el sur Y que claro Se me sube como un jagua Sí Había una puerta Ahí arriba Creo Acá Achumecha Gosai Masori O Akumecha Gosai Masori Ah Gracias Henry Ah Me pegué Quieres estar a quien se mete Cuando conduzca Llegó el momento ¡Qué pachorra! Ah Es este ¿El Pokémon? ¿Dónde está Pokémon? Según el horario Que hice Es el sábado Creo Y el sábado Hacemos Pokémoncito Porque es un día muy largo ¡Vaquerón! Me estaba hartando Esperar tanto Al corazón puro Que buscas Está allá adelante Oh Oh Si nos tricinó ¿Eh? Buen trabajo Calamarx Eres un chico Muy listo Oh Para Para Basta Que me da vergüenza Espera ¿De quién es esa voz? ¡Oh! ¡Ay! Oh ¿Y tú quién eres? Pues el ayudante De cenizo Con más Por venir ¡Ay! No es la voz ¿Cómo es? ¡Oh! ¡El bandolero verde! ¡Eh! ¡It's a mí! ¡Luigi! ¡El señor L! ¡No! ¡Ega! ¡El señor L! ¡Ega! 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 ¡El final y con señorío! ¡Ni te molestas en memorizarlo! ¿Qué? ¿Por qué? Porque otro final Está muy cercano ¡Va a ser un final cósmico! ¡Ojo! ¡Mira todo lo que me impone a mí El rojo de tu ropa ¡El ataque! Oh Voy a pelear contra Señor L ¿Me recuerda a alguien? ¡Uh! ¡Nani! Espérate No, esto tiene que ser con Sí, esto tiene que ser con Mario y Buzzara Bowser Pero no Mario sí, sí Mario Ron ¡Órale! ¡Ah! Se me hace muy conocido este personaje Y ya ¡Uy! ¡Impresionante! ¿No crees que eso va a ser suficiente? ¡Eh! ¡Ven aquí, hermano del metal! ¡Oh! ¿Rompió el escenario, Dud? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Te gustó! Este es mi entrañable hermano metálico Nos unen muchas cosas Sí, sí Se llama el Fratibot Se acabaron los jueguecitos ¡Ahora toca sufrir! ¿Oh? Se cayó el fondo Gracias a la gravedad espacial Fratibot puede desplegar todo su potencial ¡Tú, señor saltitos! Vamos a ver quién salta más y mejor ¡Oh! ¡Estoy en el espacio, Dud! ¿En qué momento usted se convirtió en... ¡Ay! ¿Qué? No, no es Gradius ¿Qué es? ¡Oh! ¡Turbo! ¡Ah! ¡Zook! ¡Oh! ¡Suéltame! 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 ¡Oh! 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 ¡Más daño! ¡Oh! 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 ¡Eso cuánta vida tiene! ¡Me gustaría una barra de vida! ¡Suéltame! ¡Esperate! ¿Por qué hay dos marks? ¡Ah! Ok Salió una barra de chocolate Pues está en el canal de YouTube de Guitar Hero Y al perceberlo en todos los videos ¡Oh! ¡Qué ha ocurrido! ¡Es imposible! Pense que se haya trabado el Wii Mira Cuphead ¿Sí, verdad? ¿Qué dices? ¡Has derrotado a Fratibot! Pues voy a dejarte en paz por el momento Pero recuerda Cuando la fortuna vuelva a sonreír Me sonreirá a mí ¡Al señor L! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mi lindo combate, Boquerón! Tenemos que seguir adelante ¡El corazón puro está cerca! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Oh? ¿Sin música? No intenté ¿Pude haber hecho esa pelea en 3D? ¡Mami! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Por fin hemos llegado! ¡Anda! ¡Saluda a la mamá de Calamarx, Boquerón! ¡Oh! ¡Ya sí! ¡Esta es la mamá de Calamarx! ¡Es la reina de Tinterra! ¡Se llama Calamarxina 14! ¡No sé, no sé cuál te gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me quema esa voz! ¿La reina es tu madre? Entonces tú eres... Calamark es el príncipe de Tinterra Un reino que en su día fue una gran potencia Mi nombre completo es Calamark de todos los tentáculos Perdona que no te lo haya dicho antes Pero lo había prometido Para motivos de seguridad Tú ya me entiendes Hace mucho tiempo la madre de Calamark Supo de la destrucción del mundo Necesitamos el corazón puro para protegernos de esa horrible tragedia Por eso Mami escondió el corazón puro en la zona estática Lejos de todo Además, a Calamark lo metieron en una cápsula de hibernación hace 1500 años Calamark debía traer el héroe hasta aquí Para proteger al mundo Y esa es la explicación Calamark, el príncipe de Tinterra Trae un mensaje de la reina Te entrego el corazón puro con esperanza de que te salves al mundo Toma, cógelo, boquerón ¿Corazón azul? ¿Corazón azul? ¡Vamos capítulo! ¡Lo tenemos, chat! ¡Yay! Logramos ¡Fuck ya! ¡Uff! Calamark se ha quitado un peso encima y le ha dado el bajón Dijo Calamark Al momento, Calamark se tumbó junto a la estatua de su cría madre ¡Madre! Dijo el embosbaja He hecho todo lo que podía ¿Estás orgullosa de mí? Y así, el joven Calamark se quedó La misión habría recaído sobre él y estaba contento de haber podido completarlo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y vamos a terminar el stream Ya después de esto, nomás encontramos un punto de guardado Y terminamos el stream Chicos, atended un momento Quiero presentaros al nuevo miembro del equipo Se llama Sr. L Y ha pasado recientemente a nuestro bando No puedo decir que mi nuevo equipo me impresione No me extraña que os haya mencido hasta ahora Se portan como unos besoños ¡Oh, lo que me ha dicho! ¡Caylo repite eso! ¡Castiche aquí a mi puño! ¡Señor L! ¡Tú también te has llevado buenas tundas! ¡A quién llamas mi sueño! ¿Tundas? ¡Ja, ja, ja! Era una maniobra para que se confiara ¡Acabaré con él! Si se enfrentara la ira del inimitable Sr. L El bandolero verde El bandolero Bueno, basta de charla Me voy al taller Para ti, vos necesito una revisión ¡Hasta otra! Y saltó Y saltó Logi ¿Cómo era la voz del conde? Ah, era una voz Entonces tenía que ser la vida de su poder El hombre de rojo tiene... ¿Cómo era? ¡Fuck! Se me olvidó cómo era la voz de... ¡Shit! Era grave, ¿no? El hombre de rojo tiene un formidable poder Pero un oponente se alzará ante él El hombre de verde usará el corazón del caos Para invocar la oscuridad total Así lo profetiza el pronóstico Snigarum Está diciendo que el hombre de verde Es el nuevo... Es el Sr. L ¡Ey! ¡Eso puede ser! ¡Va a ser un héroe! ¡El Kishirri es el verde! ¡Tranquilo, macachos! Prepárate El conde cenizo Tiene una misión para ti ¡Sorgen, señor conde! ¡Lo que ustedes le han ido, macachos, servidor! ¡Juro que voy a dejar el héroe ese planchao! No alcancé a leer Le piqué al 2% ¡Qué entusiasmo! Es admirable, supongo Y ahora si me disculpan Yo también debo irme ¡Chao! ¿Qué pasa conmigo? ¡Yo no puedo jugar! ¡Qué rollo! Ahí así se puede pasar entre dimensiones Ahora pues, Lalo Ahí la vemos, Perru Bueno, no si Yo también ya terminando esto Guardo y ya lo voy a dejar por ahí Va a estar cortito el de hoy Pero ya mañana va a ser uno más larguito Sí Buenas noches, Lalo Gracias por caerle Buenas noches y descánsele Bueno, no quiero adelantar acontecimientos Pero puede que macachos De hecho, incluso Dimencio Mimi O el mismo Sr. L Hola, mascadas Ah, bueno Buenas noches ya En caso de que ya acabes Descánsate Muy buenas noches Te estoy Guineando el ojo Bajo el parche Haces un rol de voz Lo intento Vale, gracias Gracias, gracias Va, va, va Sí, ya estoy por terminar Ya, ya voy para afuera Ya también De hecho Incluso Dimencio Mimi O el mismo Sr. L Podrían fallar la misión El héroe va a reunir Los corazones puros Y vendrá Vendrá por ti Todo se desarrollar Según lo previsto Por el conde El cenizo Es muy extraño Nadie amó El universo Tanto como Diciste tú Y sin embargo Tu objetivo Es destruirlo Dejemos el tema Anastasio Si hubiera Si hubieras ¿Qué? Si hubiera podido ser Ya sabes Ella Las cosas Habrían sido Muy distintas Nadie puede ocupar Su lugar No pierdas el tiempo Con esa fantasía Anastasia Sí Perdón Conde Ha sido Un desliz Ella se fue Se desvaneció Desapareció De los mundos Para nunca volver Pero ¿No te das cuenta? Nuestro amor Es imposible No podremos Estar juntos Si aquí no podemos Tendremos que ir A un lugar En el que podamos Amarnos ¿Crees que ese lugar Existe? Blumier Piénsalo bien No soportaría Verte sufrir Si No hay problema Para nuestro amor Pasemos la vida Buscando ese lugar Juntos Voy a pedírtelo De nuevo Cásate conmigo Pistina Juro que te haré feliz Nunca te rindes ¿Verdad? Eres un insensato Impetuoso Testarudo Contéstame Pistina Te lo ruego Te quiero Blumier Llévame contigo Lejos de aquí Donde podamos Ser felices Holy shit ¿Se laggeó tantito El juego? Cuando salieron De la puerta El conde cenizo Es patrocinado Por el número Cuatro Ya desperté Te perdiste De historia Pero lo voy a resubir Así que no pasa nada Ahora ya tenemos Cinco corazones puros La colección Va aumentando ¿Qué te dije? Tienen al rey De la maldad De vuestro lado No podemos perder Sí 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 Pues ahora estamos en deuda Con Calamarks Por ayudarnos a encontrar Este Deberíamos estar agradecidos Bien Estás distinta Parece que estás Más alegre Es un buen cambio ¿Tú crees? Bueno Desde que me salvaron En el fuerte Francis Me siento muy bien Me siento como si pudiera Estar con Mario Para siempre Digo Ya está De vuelta Ah, huevo Que es Merlin ¿Cómo fue esta vez? ¿Encontraron Otro corazón puro En el espacio exterior? Sí Encontramos El quinto corazón puro ¿Qué está pasando? No alcancé a leer Oh Oh Oh, shit ¿Qué? ¡Pisty! ¿Qué ha pasado? ¡Ven todos a casa! ¡A prisa! Muy bien Calmémonos Y hablemos aquí Estoy preocupado Fue en que Pisty No sea capaz De mantener Su forma de pixelita Mucho más tiempo ¿Su forma de pixelita? ¿Y eso Qué quiere decir? Verás Es que Pisty No siempre fue una pixelita La encontré En su forma real Agotada Estaba condenada A vagar a través De las dimensiones Para siempre Su vida pendía De un hilo Estaba casi inconsciente Así que tomé Una medida desesperada Con la magia De mis ancestros Transformé su alma En un pixelito Y así Nació Pisty No puedo creerlo ¿Y de dónde es Pisty Entonces? Me había perdido La memoria Así que No tengo ni idea De quién es O de dónde viene Pero ahora Creo que no vino Hasta aquí Por azar El destino Nos conecta Y mi intuición No suele equivocarse En estos casos Ay ahora Está temblando Hasta Bowser Se sacó El vacío Ha aumentado Y estos temblores Se me han hecho Comunes Me temo Esta situación Se agrava Por momentos Los seguintes Escritos en el Pronóstico ¿Dónde tendrán Realmente el Trágico destino? Véanlo en el Siguiente episodio De Dragon Ball Z Digo Yo cuidaré De Pisty Héroes Tomen el corazón Puro Y busquen El pilar De corazón No, thank you Eh, guardado Vi tu video De qué pasó Con Pap Con Pap Qué bueno que lo viste ¿Qué te pareció? Uy Muy buen segmento De Paper Mario El de hoy Me gustó No me gustó mucho El capítulo Pero la historia Se está poniendo Muy interesante Cuatro meses Para jugar este Sí, de hecho ¿Verdad? Salió ¿A poco? Julio, agosto Septiembre, octubre No es cierto Ya pasaron cuatro meses Está muy bueno Me está gustando Super Paper Mario Me gusta mucho Es uno de mis juegos Del Wii favoritos Hay muchos juegos del Wii Que me faltan también, claro Los voy a estar descubriendo Con el tiempo Pero Super Pap Se me hace muy, muy, muy Buen juego Y ya llegaremos Al final Estamos haciendo Casi, casi Nada más para verificar Estoy haciendo casi Un capítulo Por Por stream Solo estuve como 30 minutos No pasa nada Igual lo voy a resubir Para que lo tengas De fondo después Para que Para que lo escuches Mientras estudias Y así Y así Si te pierdes de algo Si quieres revisar la historia Ya está en mi YouTube Me faltan tres Porciones del juego Así que posiblemente Tres streams más Entonces Eso sería Posiblemente Para el lunes De la siguiente semana No, quizás Este domingo Acabamos Pap No lo había pensado Les parece que sí Este domingo Vamos a acabar Papu Papu Mario Uy Pero aquí es en el chat Vámonos a la meme Vámonos a la meme Por lo pronto es todo Minu de Wii Y vámonos Ay Como 30 minutos Pues nomás Streameé como 2 horas Y 15 minutos Así que sí Por si tendrás el jefe Alor no corre 30 con bajones En ciertas partes Pero al menos A mí no me han dado Bajones En combates Ah, vale Y pues vámonos Chansi Le doy una prueba Ya de Fallen Order Después Ahorita no me apura Tengo muchos juegos encima Ya nos estamos quitando Dos del backlog Con Banjo Kazooie Y próximamente Super Pap Yo digo que Super Pap El domingo Lo acabamos Sin problema Banjo Kazooie No sé cuánto Me falta Porque no conozco Ya sabes El juego Y todo Así que Vamos a ver El Play 4 Que estoy arreglando Voy a hacer un rate Para que ustedes Reciban sus furro coins Vamos a ver Con quién Quién está presente En este momento Que pueda requerir Algo de ayuda A ver Twitch Usan